Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Escuchemos con atención este texto de San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien este texto es muy alentador Sobre todo porque cuantos de nosotros estamos cansados Fatigados por la carga de la vida Y no sabemos que hacer Es más llevamos a veces una cruz que no tiene Cristo No tiene Redentor No tiene Salvador Pero llevamos esa cruz Y pretendiendo la felicidad Nos echamos encima otras cruces más Así es de que cuando el Señor nos dice Vengan a mi Es precisamente porque el tiene El yugo suave Es decir, lo que nos pide Es suave, es ligero Pero hay que aceptarlo Y termino nada más con una comparación Que en una ocasión ya me correspondió escuchar Resulta que muchas veces Muchos de nosotros pretendiendo ser felices Nos alejamos de Dios Y todo para desgracia nuestra Y quienes de alguna forma hemos encontrado a Dios en nuestra vida A Jesús, su Hijo, nuestro Salvador Sentimos la carga también Pero es ligera Es llevadera Nada que ver con quienes desgraciadamente Buscando la felicidad Se pierden Y se echan otras cargas Que no les corresponden Y que les hacen solamente Amargar la vida Que no sea así con nosotros Liberemos del mal Acerquémonos a Jesús Que es el único liberador Que estemos bien todos Buen día Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta